Para el insigne luchador Esas son vainas del espejo Que yo no tengo arrugas en la cara Mentiras, esas son vainas del espejo Que yo no tengo arrugas en la cara Él dice que son cosas de Oscarito Que siempre le ha gustado tomarle el pelo Por eso es que donde pasas y oye el grito Cachaco, tú te estás poniendo viejo Por eso es que donde pasas y oye el grito Cachaco, tú te estás poniendo viejo De verdad, de verdad, calderón Que el cachaco parece un acordeón De verdad, de verdad, calderón Que el cachaco parece un acordeón Y esto me recuerda a las parrandas de tantita Marcelo que tiene la lengua brava Al doctor Pedro Castro le murmura Marcelo que tiene la lengua brava Al doctor Pedro Castro le murmura Con tantas medicinas que él prepara Y no haya preparado pa' las arrugas Él dice que el padre Vicente dijo Que dice que a Fabriciana le dijeron Que como no va a misa los domingos Es castigo de Dios ponerse viejo Que como no va a misa los domingos Es castigo de Dios ponerse viejo De verdad, de verdad, calderón Que el cachaco parece un acordeón De verdad, de verdad, calderón Que el cachaco parece un acordeón 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 Gracias.